Uno, dos, dos. Porque ahorrar también puede ser divertido. Y es así como Caja de Crédito de Nueva Concepción, un año más trae para los pequeños del hogar, su promoción de ahorro infantil que dio inicio en este mes de octubre. Así es, estamos muy contentos de comunicar a nuestros socios, clientes y público en general, que a partir del 10 de octubre tenemos habilitada ya nuestra tradicional promoción de ahorro infantil para que los pequeños del hogar puedan incentivarse a realizar sus depósitos en las cuentas que ya tienen o a los padres a abrirles la cuenta a los que todavía no la tienen. La apertura de cuentas aplica desde los 25 dólares para que sea muy fácil acceder. Y en esta ocasión también podrán ser los ganadores de increíbles premios en el sorteo final, tomando en cuenta que la promoción terminará el próximo 8 de diciembre, aún hay tiempo suficiente para participar. Y de igual manera, pues los depósitos estarían aplicando en el sorteo final de cuatro hermosas bicicletas y un trampolín grande. Así es que muchísima suerte para todos los que participen. Anímense a depositar o a abrir su cuenta de ahorro infantil. Recuerden que con el ejemplo es la mejor forma de educar a nuestros hijos. Son cinco premios, cuatro bicicletas. Estaríamos rifando una por cada agencia para que nadie se quede sin ganar. Y el trampolín sí sería sorteado entre todas nuestras agencias. Pueden consultar las bases y condiciones de la promoción en cada una de nuestras agencias, pero dentro de ellas puedo mencionar que el requisito es que al finalizar la promoción, la cuenta debe de tener un saldo mínimo de 150 dólares. Y eso no es todo, porque al realizar su depósito en la cuenta infantil, podrán llevarse premios al instante. Y de esta manera, la entidad financiera recuerda la importancia de incentivar el hábito del ahorro. Algo también importante de mencionar es que aparte de los premios finales, tenemos premios inmediatos. Es decir que por los depósitos puede llevarse lindas pelotas o libros de colorear para que los chicos pasen entretenidos en su casa. Acompañemos a nuestros hijos en su crecimiento. Eduquémoslos en el hábito del ahorro que los preparará para tener un mejor futuro. Síganos en nuestra página de Facebook. Manténganse al tanto de todas nuestras promociones. Vienen muchas sorpresas más todavía. Así es que denle like a nuestra página. Puede acercarse a las instalaciones de caja de crédito de Nueva Concepción para aperturar la cuenta de sus pequeños o realizar sus depósitos y así poder participar. Con imágenes de Eric Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.